Se está enderezando el juicio contra el conductor que arrolló a multitud. Ahora hay, sobre su actuación, 10 asesinatos. Alrededor de 20 policías buscaban evidencias en donde atropelló el lunes a por lo menos 23 personas. Entonces, varios dolientes colocaron un monumento improvisado, pero el juez presentó esos 10 cargos de homicidio agravado y 13 de tentativa de asesinato contra el conductor de esta camioneta que invadió una acera en Toronto, en Canadá, en un ataque deliberado. Las autoridades trataban de explicarse lo que parecía ser uno de los asesinatos en masa más letales en la historia moderna de Canadá. El atacante que vive en un suburbio de Toronto no tenía antecedentes penales. Un perfil en redes sociales lo describía como estudiante universitario simplemente, sin el mayor rasgo de peligrosidad. Fue como si estuviera jugando en un videojuego tratando de matar a más gente como fuera posible, declaró una de las autoridades del hecho en el lugar del ataque. El primer ministro Trudeau desestimó la posibilidad de un acto terrorista y dijo que las autoridades no ven nada que comprometa la seguridad nacional. Eso por supuesto para tranquilizar a la población, pero claro que en Canadá ya se prendieron esos focos rojos que indican que también puede ser víctima de un acto así o repetido. En conferencia de prensa, Trudeau aseguró que el incidente no ha cambiado el nivel general de amenaza en Canadá, aunque ocurrió cuando los ministros del G7 se reunían en Toronto. Uy, pues como no, una reunión internacional de tal relevancia, no puede hacerse a un lado cuando el terrorismo ha impuesto ese sistema que resulta horroroso. A ver cómo se sacude de esta acusación. No se va a poder sacudir. Sí, porque es una percepción y esa no la borra nadie. Aunque demuestre que el individuo no tiene nada que ver con ningún organismo terrorista, nadie lo va a creer. Podría haber una opción si logran convencer a quienes lo juzguen de una evaluación psiquiátrica que en vez de mandarlo a la cárcel lo lleve a un sanatorio. Pero, ¿quién sabe qué abogado quisiera hacer eso? Muchos. No creo que en Canadá. En Canadá tienen otra concepción y ellos han vivido de manera muy tranquila por muchos años. Y lo que buscan es acabar con los criminales. Sí, pero además para que pudiera hacer eso, debieran acreditar que tuvo alucinaciones o una cosa así. Porque aunque acrediten que es un paranoico, de cualquier manera sabía perfectamente lo que estaba haciendo, que manejaba y que se atropellaba, mataba. Entonces, aunque acrediten que debe de tener algún síndrome, algún síntoma paranoico, pero aunque lo acrediten no deja de tener responsabilidad. Y además otra cosa, utilizo un sistema que ya se ha llevado a cabo en diferentes países como Inglaterra, en España, en Francia, en Francia, que es eso de alquilar una camioneta, un camión, irse a un lugar que es muy transitado y manejar sobre los que se le topen encima, en frente. Están dando una versión, llega otro mensaje, de Toronto allá en Canadá. A ver, aunque las autoridades aún no revelan el motivo del ataque que dejó 10 muertos en esta ciudad de lunes, dicen de Toronto, un aspecto importante del agresor salió a la luz ahora. Sus mensajes de odio hacia las mujeres. De 25 años, Alec, identificado como el conductor de la camioneta que atropelló a peatones en un cruce y fue acusado de 10 cargos de homicidio en primer grado y 13 cargos de intento de homicidio, en total con 14 heridos, y no 15 como en principio se había reportado. Parece que efectivamente en Facebook se encontraron algunos mensajes que contenían odio hacia las mujeres. Y el motivo es lo de menos, el caso es que te ganes la notoriedad internacional con un acto terrorista. Falta ver los mensajes porque ahora casi todo lo califican como odio, como políticamente incorrecto. Entonces, vamos a esperarnos. Pero lo que comprueba es que el odio, el enojo, no se necesitan armas, ¿eh? Te subes a un coche y lo ejecutes. Estamos montados en uno de los jinetes del apocalipsis. Pero no había ningún jinete que fuera la locura. La muerte. Sí, porque estos muchachos disueltos en ácido, todavía se continúan las investigaciones. Aquí lo mencionamos, lo único que falta es la localización de las dentaduras, que fue lo que debió sobrevivir. Y diez muertos en este atropellamiento. Y seis policías ejecutados con tiro de gracia en Guerrero. ¿Es un apocalíptico mensaje el que estamos recibiendo? Sí, además, no es lo duro, sino lo tupido, es decir, lo constante del mensaje. No se puede hablar de otras noticias, porque no las hay. Es la visita de Trump a Francia, pues, resulta anodino, pero no hay nada más que hablar. Sí, tienes razón. Es sorprendente la forma en que lo que llamábamos nota roja se está impuniendo. Cuando hace unas horas prácticamente todavía se nos hizo saber que hay un número sorprendente de asesinatos por día que llega a 85 en todo el país, contabilizados, según las propias autoridades. ¿85 asesinatos por día? Por día, siendo que el límite para la alarma institucional fijado por los organismos internacionales es de 10 asesinatos por día en una región. ¿Equivalente en tamaño y población? No, creo que ahí estamos, necesitaremos revisar los números, no se los doy. Porque ayer el semáforo Ciudadanos los estaba dando y la verdad es que no estamos tan mal. También hay cosas interesantes y buenas. Lo que pasa es que somos una aldea globalizada y nos enteramos de tragedias que suceden en el otro lado del mundo. Y las tragedias llaman más la atención que las noticias interesantes o simpáticas. Es que el informe que dio ayer Observador Ciudadano, al principio alguien lo dio equivocado. Entonces dio un porcentaje equivocado que fue como para que te encerras en tu clóset y no salieras ya. Del crecimiento del delito. Y después ya corrigieron y resulta que la cifra no es, digo, es una cifra alta, es una cifra que debe atenderse, pero la primera que habían dado fue así como que ya no salgo de mi casa. ¿Cuál fue la primera y cuál fue la corrección? 35 por ciento, ¿no? No, 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 pero no porcentajes, sino números. Por eso, a ver, 35 por ciento de aumento en relación al mismo mes del año pasado. La cifra no la podría repetir con exactitud, pero lo que sí me queda claro es que estábamos casi igual que algunos países del Sudamérica y de Europa en ese sentido de criminalidad. Muy cerquita de España, por ejemplo, ¿no? Entonces tampoco habría que alertarnos tanto, aunque sí hay que poner atención, ochenta y lo más probable es que el próximo año quizá no la dupliquemos, pero sí vamos a estar hablando de los cien. Porque los que hemos visto es que la cifra de muertos y asesinatos y desaparecidos cada día crece, crece, crece. Cien asesinatos cada día en este país al terminar el sexenio. 120 millones, no, después de terminar el sexenio, probablemente en los primeros dos años del próximo mandato, sea quien sea, porque además no se va a revertir esto, hay que entenderlo. Quien llegue, quien llegue no le va a bajar, va a seguir igual, pero somos 120 millones de habitantes.